Y aquí estamos a la orden con su compa Tomá Bayardo y mi compa Moreno Y cierro pa' culiacal viejo Así es vieja, por Europa y esta otra Buenas gracias Ando al cien con la rosada, con la flaca palabrada Y complejada de acción Soy un hombre de palabra, no me gustan las mamadas Y a la verga al que es mamón Yo no nací pa' Tacuache, M4 pa'l arranque Respecto es pa'l señorón, por el que damos la vida El de rochas que te pena, y brincamos en calor Soy el peor, no aquí en la lima Y aquí nadie se me arrima Le damos un atorón Los ninis no se digan Pa' reventarle las filas Sin cuentas a los cabrón Hoy nos va con pa' Moreno Y cierro pa'l calentón Y le va con pa' P1 Así es vieja, por Tomá Y vámonos hasta la lima, sin ando viejo Todos los razas pesadas Vámonos recio Cuando me toca la banda Me gusta bailar las damas Enamorado de más Y me empiezo aquí es pa' largo Cuidan los caras de trapo Pa' mayor seguridad Vámonos como Tomás Yo soy un hombre de guerra El macho prieto es la escuela Más nunca de fanfarrón Me distingo entre mi gente Yo soy de la lima pariente Y Ponchito ese soy yo Ay, tirante, comandante Mi compa, tole y mi cante Ay, lo mando a saludar Pura gente que no falla Con 308 y matraja No se arrimen al panal Hoy no pa' viejo No hay que vuelte uno ventado Con su compa Tomás Vallardo Así es Yo me compito El pochito Pero uno Me como a Tomás Vallardo Puro grupo 10 Para otro amigo Ay, no pasa la orden A toda la raza